¿Cómo están? Buenas noches. Estamos con la conferencia de prensa del Club Sporting Cristal. Estamos en compañía del productor Enderson Moreira y del jugador Leandro Sosa. Comenzamos por aquí. Por acá, Leandro, Enderson, buenas noches. Y a Martín Dueñas, de RBP. Primero, felicidades por la victoria para los dos. Y bueno, la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué Cristal termina haciendo 20, 25 minutos muy buenos en la primera parte con los tres goles de Cauterucho y luego el equipo cede demasiado espacio al rival? ¿Qué explicación le encuentran a esto? Gracias. Yo pienso que un juego de fútbol es hecho de varios pequeños juegos. Ninguém consegue mantener o mantener 90 minutos, jugando siempre muy bien. Entonces, nosotros empezamos muy bien. Fue importante para hacer los goles. Y después de eso, nosotros tuvimos alguna dificultad, que es natural. Pensamos que también conversamos en el vestiario para que la postura pudiera ser diferente. Pero no es fácil de mantener el nivel de concentración, la atención, después de salir de la gente. Lo ideal es que siempre vamos trabajar para eso, para que la gente pueda mantener esa intensidad, esa forma de jugar durante todo el tiempo. Pero no es fácil. Sabemos que en determinados momentos, el adversario va a crecer en el juego, va a crear situaciones. Entonces, lo más importante que yo veo es que la gente está construyendo el resultado, y creando buenas situaciones, y siendo efectivo. Eso es importante. Sí, para comentar también un poco, creo que, como bien decís, se hizo por ahí 30 minutos muy, muy bueno. No creo que hayan sido los únicos 30 minutos buenos del equipo. Por ahí ellos también entraron bastante replegados, que nosotros también lo expusimos a eso. Después de los goles, obviamente, ellos también se empezaron a soltar, empezaron a encontrar algún espacio. Pero, a ver, siendo sincero, en líneas generales fuimos bastante superiores, y en el marcador se vio reflejado. Así que yo no creo que nos tenemos que quedar solamente con esos 30 minutos buenos. Sí hay cosas para corregir. Por ejemplo, que nos volvieron a convertir. Eso es un debe que tenemos como equipo. No solo la parte defensiva, sino general. Pero vamos en busca de, sobre todo en camino o en pasos hacia adelante, de crecimiento, y vamos por buen momento. Profesor, estamos en un directo para ovación. Más ya de resultados, ¿qué es lo que más rescata el equipo hoy día? ¿Y cuánto ayuda a tener el buen momento futbolístico? El Canto Lucho, que en cuatro partidos tiene 10 goles, y no sé si ustedes comentaron, Manuel Herrera, en Cristal, en 2018, anotó 40 goles. ¿Cuánto ayuda a tener a Canto Lucho adelante? Yo pienso que nuestra equipo juega mucho para un... Yo ya hablé y voy repetir. A gente juega mucho para un delantejo. Y Carlos está en un momento muy especial. Las cosas están sucediendo para él. Y pienso que no fue solo eso, porque también su colaboración cuando no teníamos el balón, cuando no teníamos alguna dificultad, siempre él conseguió nos ayudar en ese momento. Y a gente cria situaciones, ¿no? Muchas jugadas de fondo, muchas jugadas pelas bandas. Entonces, a gente fica feliz con eso, pero es claro que sabemos que el jugador está viviendo un momento muy especial. Y es difícil de saber hasta cuando va eso. Espero que a gente consiga mantener ese... Que Caucho pueda mantener ese momento más, pero sabemos que tal vez no sea posible durante toda la temporada. Pero lo más importante es que él ha trabajado bien para la equipo cuando tenemos la bola y cuando no tenemos la bola. Leandro Sosa, ¿qué te pido el técnico cuando ingresaste? Y en todo eso no traté de hacer un gol. Cuéntanos de tu tanto y si han visto algún video del próximo rival que está acá por Copa Libertad de América, el Albuas Rey, que se va a jugar a más de 4.000 metros. Primero, bueno, cuando ingresé, tratar de empezar a tener un poco más la pelota, asociarnos un poco más, porque por ahí habíamos perdido la tenencia. Ellos también se habían... con el gol también se quisieron imponer un poco más. Y después trabajar, obviamente, como siempre en zona defensiva, ayudar al equipo, que es una de las características mías. Y después con respecto a la otra pregunta, no, no, hasta ahora no teníamos momento ni tiempo para pensar en Albuas Rey. A partir de este momento sí, a partir de ahora, descansar y a partir de mañana, como te digo, ya pensar en ese partido vital para nosotros, que sabemos las condiciones y las características que lo hacen un partido sumamente complicado, pero estamos totalmente capacitados para sacar un buen resultado allá y terminar la serie acá. Hola, ¿qué tal, profesor? Leandro, una pregunta es para ti. Con respecto a la seguridad del país, debes conocer el caso de Paolo Guerrero, el tema de las absorciones, todo al ser un favorito profesional, y muchos de estos, de los jugadores, podrían caer en este caso. Quisiera conocer tu opinión y la solidaridad que tienes con Paolo Guerrero. Sinceramente, no me parece necesario yo, no sé, tocar ese tema, es algo muy personal del futbolista y, bueno, de la institución. Yo, por suerte, a ver, me cuesta decir esto, pero por suerte no me ha pasado nada, sobre todo ni a mí, ni a mi familia, ni al entorno cercano. Bueno, sí estoy en conocimiento de la realidad que está viviendo Perú, pero bueno, a ver, toco madera, pero por suerte las cosas vienen de la mejor manera, estoy muy feliz, por algo también me nacionalicé, porque considero que es un lugar para instalarme y seguir viviendo mucho tiempo más acá, pero no más que eso. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Marco Mendoza, de Perú Global. Bueno, los goles siempre alegran las tribunas a los aficionados. En lo personal, quisiera preguntarle cuáles fueron los argumentos para hacerlo alinear a Más Castro, un joven, y lo digo por el bien del fútbol peruano, cuáles fueron los argumentos? Bueno, desde el momento que llegué acá, siempre hablé con todos que era importante que ellos pudieran desarrollar en los entrenamientos todo aquello que pudieran, porque las oportunidades van a aparecer. Entonces, tuvimos una grata sorpresa de jugadores jóvenes, con un buen nivel de competitividad, buena técnica, jugadores con personalidad. Creo que una cosa que contribuye mucho para estos jóvenes jugadores es la actuación de los jugadores más experientes, que son jugadores que ayudan mucho, dejan nuestro día a día extremamente leve, extremamente tranquilo, para que ellos puedan se sentir en casa, para que ellos puedan se sentir bien. Entonces, hicimos esta escolha baseada en los entrenamientos que el jugador ha desarrollado. Y, así, las personas que me conocen un poco, así, el Brasil es una cosa que yo hice durante toda mi carrera, de lanzar jóvenes jugadores, cuando a gente percebe que ellos están preparados, y es un paso de cada vez, no es a gente achar que, a partir de ahora, ya está consolidado, esos jugadores jóvenes, ellos están en un proceso de aprendizaje, y aproveitando cada situación. Y yo quería aproveitar hoy también, es importante, a gente enaltecer los nuestros índias, porque fueron para una fiesta muy linda, aquí en el estádio. Creo que fue un momento, más un momento muy especial. Espero que ellos puedan estar con nosotros durante toda la temporada, que a gente va a se esforzar mucho para hacer el mejor, siempre, para que ellos tengan mucho orgullo de ella, de nuestra equipo. Profesor Erezón Moreira, buenas noches. Buenas noches. Soy Einer Ore, de Espacio Celeste. Para usted, que es más importante, mantener en cero, o marcar todos los goles posibles? Mantener. Mantener el arco en cero. En cero. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Penso que no fútbol, a gente tem esses objetivos, mas no, 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 no. Nem siempre es posible. Nosso time tem una vocación para poder ser ofensivo. Es claro que a gente, cuando es, una equipo con ese perfil, a gente puede tener, sofrir algunos, algunos goles. Penso que más importante es a gente hacer más que sofrer, eso nos da los tres puntos, porque podemos pasar un juego sin tomar gol, pero sin hacer también, lo importante es vencer, jugamos para tomar gol? No, jugamos para no tomar, pero el adversario también juega para hacer gol, como a gente también juega para hacer gols, entonces yo pienso que tenemos un lado ofensivo que necesitamos enaltecer y claro que estamos haciendo las correcciones diarias que necesitamos, a veces conseguimos una secuencia de gols muy rápida y eso trae una cierta comodidad, pasamos a jugar con mucha tranquilidad y en ese momento a veces perdemos un poco el control de la partida, pero para mí es siempre importante la equipo jugar para vencer, es una cosa que siempre fue tónica en mi trabajo, siempre fue una característica de mi trabajo, una equipo que juega para poder vivir en Seals Rocks. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal profesor? Igual a ti, Leandro. Profe, quisiera que me haga un balance de este Sporting Cristal en estas cuatro primeras fechas y a partir de ahí, cuáles son los atributos que puede usted sacar, las conclusiones que puede sacar para afrontar el partido con algo de Freddy, porque el año pasado Cristal pudo conseguirse muchos puntos en la altura y usted, ¿qué considera de nuevo en el equipo? Para Leandro, lo mismo, ¿no? ¿Qué atributos encuentras en este Sporting Cristal en estas primeras cuatro fechas con el profesor? A ver, primero los resultados. En números venimos haciendo las cosas muy bien, obviamente que siempre queremos ganar y tener la máxima cantidad de puntos que hubiese sido 12, pero bueno, no se pudo, pero sí, como dije hace un rato, venimos dando pasos de crecimiento, tenemos una vocación ofensiva muy muy buena, lo dicen los números, más allá de los goles también hemos creado muchísimas jugadas por partido, entonces evidentemente esa es un arma fuertísima que tenemos, con cosas por corregir y después el equipo tener memoria, como vos bien decís, el año pasado y anteriormente desde que yo estoy acá, se han obtenido resultados muy muy buenos en altura, entonces, a ver, nosotros también nos hemos preparado de la mejor manera desde diciembre, así que estamos, como bien decía, capacitados plenamente para jugar ahí y traernos buen resultado y recordar que hemos hecho las cosas demasiado bien ahí, en altura hablo, el año pasado conseguimos también un logro importante en La Paz, así que, a ver, ser consciente que es un partido diferente a lo que se va a jugar acá y lo que se juega generalmente en los llanos, pero con orden, con tranquilidad, sabiendo manejar los tiempos, siendo obviamente bastante eficaces, porque sabemos que no vamos a tener tantas posibilidades y siendo un equipo muy muy sólido, las cosas nos van a ir bien, hay que ser positivo y creer y que, como también decía hace un momento, que la gente crea que nosotros nos vamos a brindar al máximo y vamos a sacar las cosas adelante. Creo que Sosa habló muy bien, tenemos cosas muy importantes en este inicio de trabajo, como dije, es una forma de jugar un poco diferente, un poco distinta, tenemos la capacidad de crear desequilíbrio en las defensas adversarias. En cuanto a jugar en altura, a gente hizo un juego, hasta ahora fue un juego difícil, no fue un juego fácil, yo pienso que todas las equipes que juegan en altura tienen una característica de juego muy propia, saben jugar, saben hacer un juego, saben tirar algunos beneficios de este aspecto, pero nuestra equipo también es una equipe madura, una equipe que en el juego en Cusco tuvimos momentos buenos, momentos que nosotros sufrimos un poco más, pero nosotros pudimos buscar el resultado, tuvimos capacidad, tuvimos mucha entrega y calidad para poder buscar este punto que es importante para una competición, como nosotros vamos disputar. Y se tratando de un juego de la Copa, es un juego muy especial, son 180 minutos y necesitamos saber jugar con mucha inteligencia, con mucha tranquilidad, tirando el mayor provecho posible de lo que tenemos como calidad, y es lo que vamos preparar a partir de ahora, para este juego de Martes. Listo, muchas gracias, hemos terminado la conferencia, buenas noches.